Eduardo Arenas y tuve que regresar para acá, se puso muy mala y terminó muriéndose mi madre. Para mí ha sido aquí estar en México después de 12 años que estuve en Estados Unidos como un infierno porque en primera no encuentro trabajo por la edad y la segunda a pesar de haber sido un buen policía es sinónimo de que toda la gente piensa que son corruptos o son ladrones. De poco le sirvió ser reconocido como un policía ejemplar en los años 90. Asegura que la corrupción de sus antiguos jefes lo obligó a dejar el uniforme y probar suerte al otro lado de la frontera, lugar donde logró salir adelante trabajando en el campo y la industria de la construcción. Hoy, atrapado en el país que lo vio nacer, Eduardo busca desesperadamente un empleo sin perder la esperanza de regresar a Estados Unidos para recontrarse con su hijo Christian y poder echar a andar el negocio para el cual ya había obtenido los permisos requeridos por el gobierno de Tennessee. No sé qué hacer, o sea, ya la situación está muy difícil para mí. Entonces mi salud a veces se deteriora por la razón que le digo, por la presión que tengo de no poder encontrar ningún trabajo, por la presión que tengo por no poder regresar a Estados Unidos. A raíz de la crisis económica y el endurecimiento de los controles migratorios, las deportaciones de mexicanos residentes en Estados Unidos crecieron 590% de 2006 a 2011. Los expertos estiman que de los casi 400.000 migrantes deportados en 2012 por el gobierno estadounidense, 80% son de origen mexicano, muchos de ellos considerados como criminales por el gobierno norteamericano. De 2006 a 2011, el número de deportados con récord criminal creció 235%, alcanzando las 216.000 personas. Uno de los grandes pendientes de la reforma migratoria propuesta por el presidente Barack Obama, que se discute actualmente en el Congreso estadounidense. Empezando en 2003, el gobierno de Estados Unidos empezó a poner muchos recursos financieros en el Departamento de Seguridad Interna para las deportaciones. Ahorita Estados Unidos está gastando un promedio de 30 billones de dólares cada año en el cumplimiento de la ley migratoria. Y es por eso que tenemos un promedio de 400.000 deportaciones por año. Se supone que el presidente Barack Obama está haciendo muchas deportaciones como un compromiso político para tener una reforma migratoria comprensiva. Esa es una idea que dicen, pero no es claro qué es lo que va a pasar. No sabemos qué definición harán específica de esto que se llama récord criminal. Porque en Estados Unidos alguien que no respeta la luz de un semáforo y se pasa el rojo comete un acto criminal que debe hacerse una diferenciación. Quien haya cometido lo que aquí conocemos en nuestro Estado de Derecho, en nuestro orden jurídico, como delitos federales, homicidio, asalto, vínculos con delitos organizados, por supuesto que esos deben estar en un récord criminal. Pero quien se haya pasado un alto y además si ya pagó su falta, no debe estar en un récord criminal. Debe hacerse una separación. Ante una potencial reforma migratoria, la administración federal de Barack Obama ha anunciado que no van a terminar las deportaciones, es decir, ni siquiera la reforma migratoria asegurará que eso deje de suceder. Por lo tanto, el retorno forzado es una realidad a la cual nuestros países deben adaptarse. Además de fenómenos como la caída en las remesas, el aumento de las deportaciones ha derivado en una crisis humanitaria ante la separación forzada de familias y la falta de oportunidades en las que se enfrentan los migrantes retornados que, al igual que Eduardo, intentan rehacer sus vidas lejos de sus seres queridos. Esto, aun cuando no existe un marco jurídico capaz de atender la problemática que enfrentan los migrantes retornados. Tenemos economías que están creciendo a costa de precarizar y marginar a los migrantes retornados. Tenemos un gobierno que ha mostrado desinterés por construir un marco normativo, legal y de derechos mínimos para los migrantes retornados. Si yo regreso y me vuelven a hacer otra detención, entonces me dijeron que me iban a arrestar tres meses. Las garantías para llegar allá, no sabe uno si va a llegar o no, pero yo sí quisiera irme para allá porque tiene uno allá la familia y todo. Informó Manuel Hernández.